y en primer lugar quiero daros las gracias a todos los que estáis ahí detrás viendo mis vídeos poniéndome aquí abajo comentarios de ánimo de sigue adelante me gusta lo que haces al final esto para mí es un es un canal que es algo altruista no gano dinero no necesito publicidad no necesito el canal para nada realmente lo hago simplemente por ayudar a la gente siempre he dicho que en el inicio hice un vídeo en el cual en mi primer vídeo de este canal no salían y yo no salía salí un amiguete a juajo tiene un canal también de youtube de coches eléctricos también muy interesante dejaré por aquí el link o por aquí no sé por dónde por ahí por un sitio dejaré el link de jj que tiene un canal de youtube que fue el amiguete y es el que salió en el primer vídeo mi intención era hacer un vídeo 2 y aquí estamos 500 y pico vídeos que llevo ya tengo vídeos solar para novatos con más de un millón de visualizaciones más de un millón de visualizaciones quería haceros este vídeo para agradeceros que he llegado un breve vídeo para agradeceros que a todos los que estáis ahí que he llegado a los 70 mil seguidores 70 mil seguidores eso es una burrada o sea estoy 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 en choc me acuerdo cuando celebré en mi primer mis primeros 500 seguidores fue como algo algo sonado yo cuando empecé en esto conocía conocía a gente que tenía ocho mil seguidores y diez mil seguidores y yo tenía 500 era era un don nadie y ahora ya pues bueno pues con 70 mil seguidores pues ya gracias a vosotros pues ya es mucha gente la verdad es que es mucha gente y nos lo iba a dar este mal lanzar este vídeo cuando llegas a los 70 mil pero es que ya voy por 70 mil 100 o 70 mil 200 esto va a toda pastilla así que gracias deciros que tengo tengo muchas ideas en la cabeza colaboraciones con con distintas marcas de de cargadores inversores empresas de solar siempre estoy ahí maquinando a veces me preguntáis cosas aquí debajo que están en los vídeos que he hecho atrás la mayoría de la gente mira vídeos de los últimos que he sacado ya sé que son muchísimos vídeos pero si os interesa el tema solar antes de empezar a hacer preguntas aquí abajo miraros los vídeos sobre todo solar para novatos parte 1 parte 2 es más gente que son inversores baratos inversores chinos comparativa de inversores of grid on grid hay muchos vídeos de entre los que tengo que yo creo que responde responder a muchas preguntas que las que me hacéis aquí abajo entonces yo creo que los ratitos que tengáis tenéis los últimos vídeos pero cuando tengáis un ratito echarle un ojo a vídeos de solar o vídeos de coches etcétera etcétera de todos los que tengo que tengo unos cuantos para que luego seguramente disiparé muchas dudas que tenéis aquí abajo que me comentáis lo hago siempre con la mejor intención teniendo un poquito intento tener humor en los vídeos porque con humor las cosas se llevan mejor antes de salir un pareado y si alguno se siente ofendido no le gusta el tipo de humor que tengo las cosas que a veces digo pues lo siento mucho lo hago con la mejor intención mi intención no es herir a nadie ni molestar a nadie pero ya sabéis si nos gustan estas cosas que os cuento y tal hay muchos canales no hace falta insultar no hace falta meterse con nadie ni los que escriben aquí abajo ni con el que habla aquí ni con la gente que habla aquí y lo he dicho muchísimas gracias a todos vosotros a por otros 70 mil más me parece muchísimo pero pero bueno un saludo chao suscribiros